No escapamos de la coyuntura económica que tiene el país y que de hecho también están viviendo los principales centros y destinos turísticos, sobre todo de la costa. Hay una baja clara en cuanto a la visitación de los lugares y al consumo de las vacaciones. Y hemos estado consultando a algunos prestadores, sobre todo de alojamiento, a través de este chequeo estadístico que se hace. Y bueno, los números están, por supuesto, bajitos. Algunos alojamientos puntuales sí están con 100% de ocupación, pero que tienen otra dinámica. Pero aquellos vinculados al turismo sí están con una baja en comparación de, por supuesto, de temporadas anteriores. Estamos más o menos rondando entre el 30 y el 40% de los alojamientos que nos han hecho llegar y han hecho una devolución de la ocupación. Otros están por arriba, pero en promedio está rondando en ese nivel. Hemos tenido varias consultas, muchas consultas acá en la oficina central, sobre todo acá al frente de la plaza. Con lo cual, sí, creo que el que puede viajar hoy por hoy, sobre todo en esta clase media, que es la que está más sufriendo el impacto de la situación económica, si puede viajar lo hace y si lo hace va mirando, va ajustando. Pero bueno, por suerte hay un porcentaje que tiene la posibilidad todavía de viajar. Están llegando, sobre todo, por ahí de lugares vecinos, dentro de la Patagonia, de destinos cercanos patagónicos, algunos de las zonas de Buenos Aires, por supuesto, algún turismo extranjero, muy poquito, pero se ha notado, sobre todo franceses que se han llegado a la oficina. Por supuesto que no todo el que llega a Trelew llega a la oficina, con lo cual tenemos una mirada, digamos, sobre el perfil del visitante. En ese sentido, está bueno destacar que necesitamos avanzar y vamos a avanzar con el Entretour un poco en empezar a trabajar este visitante donde queremos poner nuestros esfuerzos de promoción para que lleguen y a quienes les puede interesar venir a un destino como Trelew.